Todos amigos, durante esta tarde en la Bahía de Tampa, temperaturas en el rango de los 73, una amplia cobertura de nubes casi en un 90%, incluso algunas lluvias son posibles, el viento soplando del noreste a 9 millas por hora, y es que tenemos lo que es una baja presión al sureste de Florida, que está causando inestabilidad, vea que en las próximas horas nos mantenemos con temperaturas entre los 70, 71 a las 6 de la tarde, y próximamente luego de las 10 de la noche hay una posibilidad de precipitación en nuestra bahía, ver nuestro modelo de precipitación, que nos indica que luego de las 5 y media, 6 de la tarde, tenemos alguna posibilidad de lluvias, igualmente al sur, lo más fuerte estará en lo que es el centro de Florida, pero también estaría llegando lo que son esas bandas a nuestra bahía, y a eso de las 10 de la noche ya va bajando la intensidad de la lluvia, pero esperamos que entonces entre lo que es lluvia mayormente ligera en nuestra región, y algo de nubosidad también para el día de mañana. Aquí tiene su pronóstico para el viernes a las 8 de la mañana, temperaturas en los 70, sepa que ya a las 10 de la mañana esas temperaturas en los 75, 2 de la tarde, temperaturas en los 81, y próximamente vamos a estar viendo lo que es la entrada de nubosidad para el área del viernes, pero no tenemos precipitación. Las temperaturas mínimas para mañana en la mañana, 67 en Tampa, Sarasota casi en los 70, For Meyers 67, y más en lo que es el área del centro de Florida, también vamos a amanecer con temperaturas en los 67, las máximas con esa luvosidad se va a mantener en los 82 para Tampa, en el área de San Petersboro en los 79, Sarasota 80, y más al sur temperaturas entre los 82 para For Meyers. Si ya está pensando en el fin de semana, sepa que para el sábado esperamos temperaturas máximas en el rango de los 81, estaría más despejado que el día de hoy y el día de mañana, y para el domingo también esperamos buen tiempo para esas actividades al aire libre, mayormente soleadas. Aquí tiene su pronóstico para los próximos días, porque luego del fin de semana, vea que solamente tenemos un 10% de precipitación desde mañana viernes, también comenzamos la semana con condiciones mayormente soleadas, y ya el miércoles estaría entrando lo que es un sistema frontal, causando algo de lluvias. La buena noticia, esas temperaturas para acción de grasa se mantienen entre los 71 y 73, y una baja probabilidad de lluvias. Hasta aquí el tiempo.